Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, Sonia Caminante. Mi nombre es Sonia. Como saben, estos videos son en vivo desde TikTok y los subo a YouTube para toda la gente que se lo pierde. Déjenme, hacemos mirror para que se pueda leer bien lo de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya se están conectando. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Francesca, qué puntual. Disculpenme, estuve un poquito retrasada porque estaba en una clase con Nelly y como comenzamos tarde la clase, no me gusta como dejarlo incompleto, entonces me quedé un ratito con ella aprovechando los minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones igualmente. Muchas gracias, hermosa. El día de hoy vamos a planchar porque por ahí alguien me pidió que querían que planchara, que hiciera un diseño de HTV RONT, de HTV RONT, de HTV, o sea, Heat Vinyl Transfer. Hola, Arci, saludos, saludos, bienvenidos. ¿Cómo están? Soy nueva, Karina, bienvenida. Qué bueno que llegaste desde temprano, bienvenida. Yo estoy todos los días a las 3 de la tarde, excepto los viernes que estoy a las 10 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, pero bueno, de lunes a jueves es a las 3 de la tarde, ya es jueves. Gracias por todos los que se están conectando, Darlene, Eunice, Karen, Yovita, bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a planchar Heat Transfer Vinyl o HTV o IRONON. Es súper sencillo, va a ser una clase un poco como principiantes para la gente que es principiante. Ya saben que la gente que está mucho más avanzada, les agradezco mucho por quedarse porque me repito muchísimo y entra y sale gente, ahorita somos 198, de repente somos menos, de repente somos más. Entonces, me repito mucho si me empiezo a frizar o no me ven bien, me avisan. Tengo ya todo listo. A ver mi camisa. Les enseño, les enseño. Esta camiseta me la dieron en un restaurante que se llama Pepe, Hacienda Pepe creo. Y obviamente no le iba a decir que no cuando me la regalaron porque pues es una grosería, pero era como blanca y así. Entonces la pinté y le di vida y la corté. Pues es así como crop top. Y ya es más bonita. Y me gustó rescatar una camiseta que es de un restaurante. Le quité el, pues el teléfono. Y ya. Ya saben que yo me encanta rescatar ropa. ¿Cómo están? Matri, Araceli Martínez, ya te enseñé la camiseta, Lía, Ivón. Muchas gracias. Hoy vamos a planchar. Entonces, para los que me pidieron algo de Back to School, esto es para Back to School. Ahorita que todos los que tienen niños o tienen este, o ustedes mismos si estudian, todos necesitamos como personalizar la lapicera. Bueno, eso se usaba mucho cuando yo estaba en la escuela. Como que personalizas tus cuadernos o la lonchera, la mochila. Entonces, escogí algo súper sencillo. Este lo compré en Walmart ayer. Es una como tipo lapicera, pero de estas que se las pones en la carpeta. De hecho, dice binder pouch. Y es de poliéster. Es como de plástico. Entonces, lo vamos a planchar. No necesita mucho calor. Y le vamos a poner aquí un diseño muy, muy padre. Lo más importante es el diseño y que vean cómo se plancha poliéster en cualquier otro tipo de producto que ustedes quieran. puede ser una mochila, puede ser una lapicera, puede ser una lonchera. Lo que ustedes gusten, que sea más o menos de este material, es lo que vamos a hacer. Yo ahorita les enseño. Más adelante en estos días, si quieren, podemos personalizar libreta. Por cierto, ayer me compré una libreta. Más bien, estoy muy emocionada porque es una agenda. Hola, mamá bear. Karina Sánchez, yo quisiera saber cómo personalizar las libretas. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Personalizar esta lapicera. Le vamos a planchar un diseño muy padre. No sé si vieron en Facebook. Les acabo de escribir el diseño que vamos a hacer. Pero bueno, les estaba enseñando. Ayer me compré una agenda. No saben, yo tengo una obsesión con las agendas. Encontré una agenda de julio a junio. O sea, es una agenda escolar. Pero vean qué belleza. Y por tres dólares con cincuenta en Walmart. Para mí fue una ganga. Y estoy feliz porque aquí voy a poder anotar las clases con ustedes, lo que tengo planeado, las clases privadas. Así que bueno, yo pensé que le había hecho muy buenas tardes. Adri, ayer me perdí el live. Ay, no lo he subido. Saben que ando mal con eso de subir a tiempo. Yo sé que me comprometí. Pero sí está el de ayer, el de antier. Ayer armamos a Taz, que se me cayó hace rato. Miren. Ayer armamos a Taz. Este hicimos, leí yo. Este Taz, que al final sí quedó bonito y sí quedó café. Vengo del grupo y no vi lo que harás. No se subió, no se subió, Ica. Alguien que me confirme. Es esta la imagen. Gracias por todos los likes y por toda la gente que se está conectando. Esta es la imagen que vamos a hacer. Si no la encuentran en el grupo, yo la encontré en Google. Ya saben que siempre busco en Google. Google, nada más le pongo así, tal cual. Le puse hello. My name is tag SVG. Es uno de estos. Por lo general, son estas etiquetitas que encuentra uno cuando va a algún evento y es esas que te dan. La acabo de subir. Ah, Francesca ya la vio. La acabo de subir. Es esa. Bajenla que a ustedes más les guste. Hay una que está con mayúsculas. Hay otra que está, por ejemplo, esta está bonita, pero está en rojo. En realidad, yo no la voy a hacer roja. La voy a hacer, estoy entre blanco y verde turquesa porque mi esta pouch o lapicera es verdecito claro y yo tengo uno más fuerte. Entonces, creo que lo voy a hacer en blanco o estoy pensando si le pongo el nombre en verde fuerte. Ahí ustedes me van a ayudar a decidir al ratito, pero ya saben que eso es al ratito. Lo primero que vamos a trabajar es el diseño. Sí, ah, qué bueno que ya la encontraste Ica. Por ahí, para los que quieran el grupo de Facebook, no sé si me ayuden alguien con el grupo. Sé si, por ejemplo, que no conoce el grupo. Para los que no conocen el grupo, si se van a mi TikTok, hay un link abajito de mi nombre donde ustedes van a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un link. Ese link están los cupones que tengo. Ay, por cierto, tengo todavía un cupón para el que quiera Transfer Tape. Transfer Tape de HTV Ron. Tengo cupones. Me parece que ya me quedan muy poquitos, pero todavía tengo para los que quieran. Hola, Danma Rodríguez. Una pregunta. Para ponerle nombre a una mochila escolar, ¿se ocupa vinil igual? Sí, va a ser HTV. O sea, quiere decir que se va a transferir con calor, luz. Ah, sí, ya me están ayudando con el nombre del grupo de Facebook. Pero si no, aquí ustedes pueden darle. Allí está mi Facebook, YouTube, los videos, todos los videos pasados que hemos trabajado. Está mi YouTube, clases privadas, grupo de Facebook. Está ahí en mis links. Ustedes pueden ver. Y para este es para el que tengo cupón. Nada más que como es un cupón individual, me necesitan escribir en privado, en Instagram o... Sí, en Instagram o en Facebook. Y yo les doy el cupón. Ahorita está en $16 dólares y aparte tengo un 10% de descuento. ¿Qué programas usas para tu diseño? Cricot Design Space. Esta es la aplicación que vamos a usar y que por lo general usamos todos los días porque yo tengo una plotter o una cortadora Cricot. La mía es un Explorer 2. Pero lo bueno de esta aplicación es que se puede utilizar con la Cricot Joy, con la Cricot Explore, con la Maker, con todas las variedades de las Cricots nuevas. Buenas tardes. Ya no me vis a TikTok. Genoveva, estoy casi todos los días a las 3 de la tarde. De lunes a jueves a las 3. Mañana a las 10 de la noche. Horario este. Ahorita son las 3.21. Y los sábados a la 1 de la tarde. Hola, Heraria y Goza. Gracias por los follows. Fanny Robles, Verónica Mon, Magali, Sari. Todos los nuevos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que se quedaron y que están aquí con nosotros. Yo lo compré pero no sabía cómo poner el cupón. Sí, por ahí alguien me dijo que lo compraron. De todas maneras, aún sin el cupón está muy bueno el precio. Pero bueno, esta es la aplicación. Es gratuita. Hay una membresía de 10 dólares mensuales solo los que quieran pagarlo. No es obligatoria. Es solo si ustedes desean y es para que tengan como acceso a tipos de letras y a imágenes. Pero bueno, yo aquí les enseño cómo hacer para que no tengan que pagar esos 10 dólares. Para HTV, ¿qué printer se puede usar? Yo no hago sublimación, Kenia, pero les recomiendo ya sea una impresora específica de sublimación o una Epson que sea EcoTank y que tú la conviertas con tinta de sublimación. Soy nueva. Ana, vamos a hacer esta imagen. La vamos a cambiar de color, diseñar. Aquí le vamos a poner, ahí le ponen el nombre de su hijo, de su hija, de quien vaya a la escuela o lo que quieran ustedes poner el nombre. Y vamos a planchar un diseño en esta lapicera, en una lapicera. Ya sea de algodón, de lino, de poliéster, de lo que ustedes encuentren, lo vamos a planchar aquí el diseño. Sí fui yo. Ok, gracias, gracias por los follows. Entonces, esto es el diseño. Para la gente que no tiene el grupo de Facebook, pueden bajar las imágenes. Ustedes las bajan desde Google. Lo único que hice fue ponerle hello, my name is tag SVG. Todas, todas las imágenes que ustedes bajen, pónganle estas tres letras. S, D de vaca G de gato. Hola a todos los nuevos Balloon. Soy Carla. No, 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 vamos comenzando, Maribel. Vamos comenzando apenitas. Hoy entré un poquito tarde. Pero, la idea es que ustedes bajen el que ustedes quieran. ¿Cómo puedo hacer un sublimado? Necesitas una impresora y una plancha Balloon Skate. ¿Es Kate? ¿Cuál es el grupo de Facebook? El grupo de Facebook, es bien largo el nombre, pero si se meten en mi TikTok, hay un link aquí abajito. Abajo de mi nombre hay un link donde pueden encontrar el grupo, los cupones, YouTube, todo lo que necesiten. No, todos los que van llegando están justo a tiempo. Vamos muy bien. Vamos apenitas a comenzar. Ya les dije qué imagen es. Si por ahí alguien llega, me ayudan a contestar que esta es la imagen que estamos buscando. La que ustedes quieran. Hay unas con letras cursivas, hay otras con letras mayúsculas, minúsculas. Eso va a depender de ustedes, ¿vale? Nada más quiero que vean cómo se hace y cómo se limpia una imagen y cómo se plancha una imagen o cómo se hace HTV en un producto, ya sea de cualquier material. Ahorita yo les digo cómo saber qué tanta, qué tanto temperatura o calor necesitan. Gracias por el follow. ¿Cómo quito el fondo de las imágenes en Cricot? Eso lo vamos a hacer ahorita, Carla. Justo eso vamos a hacer. Hola, Maggie. Todos los nuevos, bienvenidos por el follow. La aplicación se llama Cricot. Si me repito mucho, discúlpenme porque entra y sale gente. Ya saben que todo mundo llega a preguntar y tienen dudas, así que por favor, ténganme mucha paciencia. La aplicación se llama Cricot Design Space. Es gratuita, ¿ok? Es gratuita. Vamos a darle un nuevo proyecto. La aplicación ha estado muy lenta. Yo he tenido problemas desde ayer. Ha estado muy lenta, así que ténganle paciencia. Vamos a tenerle paciencia a ver si quiere trabajar. Le vamos a dar un nuevo proyecto. Yo estoy en un iPad Pro. Gracias por la rosa. Qué linda, Maggie. Yo estoy en un iPad Pro de 13 pulgadas, pero se puede usar desde un celular hasta computadora, laptop, lo que ustedes tengan. Es más compatible con Mac, es decir, con iPhone y con iPad, pero porque tiene más funciones. Pero si ustedes tienen Android y tienen celular, es también, también se puede funcionar. Gracias por el follow, Merli. Brunchesca, gracias por seguir aquí, por compartirlo. Entonces, si están en computadora, lo van a ver un poquito diferente. Este más creo que lo van a ver aquí arriba o acá arriba dice nuevo proyecto. Yo aquí en la aplicación desde un una tableta, un celular, nada más le doy al más y le quiero decir que quiero un nuevo proyecto. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Están llegando a tiempo todos los que van llegando. Estamos haciendo un nuevo proyecto. La imagen que encontré en YouTube es esta, la que ustedes gusten. Vamos a personalizar una lapicera que me pidieron cosas de Back to School. Entonces, esta etiqueta queda muy bonita cuando se la pegamos a un, por ejemplo, en este caso va a ser todo el diseño de la, todo el diseño va a ir aquí en la lapicera. Entonces, bajen su imagen. ¿Cómo se baja una imagen? Primero se va, busquen Google con las siglas SVG, la imagen que ustedes quieran. Si ustedes quisieran ahorita otra cosa, hola, Arti Muebles. Si quisieran una princesita, un Mickey Mouse, no sé, cualquier otra cosa. Yo ahorita decidía hacer este diseño que es muy sencillo, pero si quieren otra cosa, busquen el diseño que ustedes gusten. Nada más pónganle SVG. Fíjense muy bien que su imagen no tenga rayas, no tenga taches, no tenga firmas, porque eso quiere decir que alguien la diseñó y la vende. No vamos a tomar nada que alguien venda. Vamos a tomar algo que sea de dominio público de Google, ¿no? De las imágenes de Google. Ya que tengan la imagen, ¿cómo la guardo? Yo la guardo en tableta o en celular. Me quedo pegada en la imagen y le doy a agregar a fotos. Si están en computadora, le dan clic derecho y le ponen igualmente guardar como Save As o como lo tengan ustedes en inglés o en español. Hola, Kylie. It's my wife. Alexa Montesinos. Gracias por el follow King Creations. Mirei mi imagen, que es la que voy a utilizar. Híjole, ¿sí me ven? ¿Sí me ven? Algo me dijo que sí. Aquí en mi celular me dijo que se está mal el internet. ¿Sí me ven? Hola, Pau. Va llegando Pau. ¿Sí me ven o no me ven? Sí me ven. Ok. Si me llegan a empezar a escuchar frisado o se corta, a veces, no sé por qué, TikTok, no sé si sea algún problema de TikTok, se salen y se vuelven a meter. O sea, se salen, cierran TikTok y vuélvense a meter y según con eso yo sí se recupera. Muchas, muchas gracias. Entonces, gracias, Pau. Pau siempre me manda regalitos. Gracias por el popcorn. De repente no te escuchas. Si llega a pasar mucho tiempo, vemos ahorita si me salgo yo, pero vamos a intentar que sea, que sigamos la clase. Hola, hola a todos los que van llegando. Entonces, esta a mí me gustó porque está en cursiva y porque pues está en letras minúsculas, pero les digo, ahí el diseño realmente lo que importa es que quiero que vean cómo se plancha y cómo se limpia una imagen. Hace ratito una chica me preguntó, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, pero me preguntaste cómo se quita una imagen o un fondo. Todo va a depender. Lo primero que les recomiendo es que sus imágenes las busquen así, porque si no las ponen con SVG y yo le pongo nada más hello my name tag, me van a salir las reales físicamente o me van a salir una foto, por ejemplo, real o alguien con su tag. Entonces, al poner el SVG, le estamos diciendo a Google que queremos específicamente una imagen que tenga fondo blanco y que esté limpia o muy, muy, o sea, digitalmente muy limpia para que no me cueste trabajo preguntarla. Ah, Carla, Carla, muchas gracias, Carla. Ahorita si tienen todas las dudas, escribanme, escribanme, aquí estoy yo. Si no les respondo, vuélvanle a escribir porque de repente se me van las preguntas. Entonces, ¿cómo se subió una imagen? Ya que uno la baja, o sea, lo primero la bajamos de internet, lo mejor es que la bajen con fondo blanco. Si ustedes tuvieran una imagen, por ejemplo, quieren un Mickey Mouse o una princesa, pero tienen el fondo de Disney o no sé, algo, por ejemplo, que no les guste. Si hay aplicaciones, tal cual aplicaciones o páginas de internet, una que me gusta mucho se llama Remove Background o Remove BG. A esa le subimos la imagen y te las borra. Les voy a poner un ejemplo. El otro día estábamos haciendo, hace ya unas semanas, hicimos un Peter Pan y no encontraba yo ninguno otro que me gustara excepto ese y no habían con fondo blanco. Entonces, lo que hice fue utilizar esa página, esta, por ejemplo. Me encantó el muñequito, pero yo no quería tanta cosa verde, solo quería el puro muñequito. Entonces, yo lo que hice fue meterme a esa página, Remove Background o Remove BG, y ustedes suben la imagen y se las quitan. Significa fondo transparente, exacto. Significa que nuestra imagen está sin nada de fondo. Aún así, hay imágenes, por ejemplo, ahorita, si yo le doy a subir y subo la imagen, por decir esta, tengo que quitarle estos cuadritos. O sea, tengo que borrarles estos cuadritos que están aquí al lado. ¿Cómo se borran? Para Carla, que me preguntó. Todos tenemos este botón o estos dos botones principales para limpiar una imagen. Es decir, la varita mágica y el borrador, o ya sea Remove, o Select, y Erase. A veces tiene nombres diferentes. Le tenemos que quitar este fondo. Si yo le doy seleccionar y le quito el fondo... ¡Ay! Como es blanco, se me va a ir todo. Por ejemplo, en este caso se me va a ir todo. Les voy a enseñar un ejemplo con otra. Porque esa, como no está cerrada, vamos a suponer esta gorra, que hace rato estaba en la clase. Si quiero nada más la pura gorra, primero tengo que quitarle el fondo. Quitarle el fondo quiere decir que se tiene que quedar la cuadrícula en computadora blanca con morado y en iPad y celular o celulares gris con blanco. O sea, se les tiene que ver así. Estos cuadritos. Estos cuadritos quiere decir que ya está vacío. O sea, que todo el fondo es vacío. Nada más tenemos la pura gorra. ¡Hola, Mari! Aquí estamos haciendo... Vamos a personalizar una lapicera. Entonces, así se quita el fondo. Para Carla, que me preguntó, si quisieras un fondo más elaborado borrárselo, te recomiendo mejor usar esta aplicación o esta página. Pero casi en todas las imágenes, de todas maneras, en Cricot se le tiene que quitar ese fondo extra, aunque sea blanco. Gracias por el follow, Antonia, Mitzi, todos los que van llegando. Gracias, gracias. Entonces, le damos a subir imagen. En este caso yo quiero hacer esta. Y le vamos a quitar el fondo. Y le vamos a quitarlo de adentro, porque quiero que esto blanco sea hueco y yo adentro le pueda poner Sonia. Porque si le pongo esto blanco, va a quedar blanco. El corte va a ser blanco. Y como no va a ser impresión, va a ser un corte. Necesito que esto esté hueco. Entonces, paso número uno. Hola hasta Honduras, Melisa. Hola, hola. Gracias por el follow, Almita, Elisa. Gracias por compartir el like y gracias por sus likes. Muchas, muchas gracias. Entonces, los que están en computadora tienen aquí una flor morada. Cuando enseñas a alargar los textos cuando uno escribe, que ahora ya no se puede. Alargar los textos. Ahorita lo hacemos, Wendy. Ahorita vemos si lo hacemos. Hola hasta Chicago. Hola hasta Utah. Hola, hola a todos los que van llegando. Entonces, todos tenemos esta varita mágica. Primero van a tener aquí una flor morada. Más abajo, esta pantalla es de una iPad Pro. O sea, no es lo mismo la pantalla que ustedes van a ver si están en computadora. Pero si ven ahí ustedes una varita mágica de este lado, yo lo primero que les digo es que suban la tolerancia del color. Hola hasta Arizona. Hola, hola. Entonces, por lo general, ayer les expliqué un poco de tolerancia al color. Si no terminaron de ver el live o no estuvieron, lo subo al ratito. En cuanto terminemos el live, les subo el de ayer que hicimos este task. Ayer armamos este task físicamente. Para todos los que no me conocen o son nuevos, pueden ver los videos pasados en YouTube. Ya están ahí todos los videos pasados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la varita mágica. La varita mágica lo que hace es quitarnos un área grande del mismo color. Y el borrador quita errores o cosas chiquitas específicas. Entonces, con la varita mágica le quito el fondo primero y le quito el blanco de aquí. Esos dos los tengo que quitar para que se me vea así hueco. Estamos más o menos en lo mismo. Pónganme ahí un emoji de un cuadrado, un cuadradito o algo que tenga forma así como de un rectángulo. Hola, locuantón. Gracias por el follow. User 73. Susana. Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidos. Ay, me encantó tu emoji, Jessica Rodríguez. Nancy ya va bien. Brunchesca también. Si me adelanté mucho o se atrasaron, díganme y lo vuelvo a repetir. Ana Rivera. Danma. Macron. Rodríguez. Des. Gracias por el follow. José de Jesús Rojas. Sexy Cubana. Sexy Cubana seguro ya hasta lo terminó porque ella es rapidísima. Sexy Cubana. Por ahí sale nada más la pura como etiqueta. O sea, no se me va a leer lo de hello my name is. Ahí ya veo ahí varios, varios cuadraditos. Susi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, todavía nos hace falta quitarle lo de adentro. Es decir, con la misma varita maquíca le quitamos el hello. Se va a quitar todo de una porque es manuscrita. Y le tengo que quitar lo de my name is. O sea, que hago mucho zoom y le quitamos la M, la I, la N. ¡Ay! Le di sin querer al negro. La N, la A, M, E y la I y la S. O sea, se lo vamos a quitar para que mi corte, mi máquina me corte tal cual. Ahí nada más me faltó el puntito de la I. Cuando son cortes muy, muy chiquitos no me los permite la máquina, pero ahorita sí me lo permitió. O sea, aunque le den ustedes al ojito de prevista, se les tiene que ver así. Se congela, se sigue trabando. Ay, Dios mío, no sé si sea yo o sea TikTok o que sea. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Será que somos muchos? De repente sí se arregla solo. Hay gente que sí me ve bien. Y sí tengo todas las barritas. Celular, ya no el de la casa. Hay gente que sí me ve. Habrá más gente que sí me ve o que no me ve. Si no me ven, se pueden, según yo, si se salen, cierran la aplicación y se vuelven a meter, se recupera. La aplicación, la CRIMA MED, se llama Cricot Design Space. Se pausa por segundos. Gracias por el follow, Alejandra Barajas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Me salí mi metista igual, híjole. Alguien dijo Cricot, eso me interesa. Estamos trabajando en la Cricot, pero parece que se está pausando. No te ves porque la cámara está enfocada en la tablet. Claro, a mí no me van a ver, pero van a ver a la pantalla. La aplicación se llama Cricot Design Space. Un poco tarde, aunque no tengo tus horarios bien actualizados. Casi siempre estoy a las 3 de la tarde, RA 0415. Si no me ven bien, salganse y métanse a ver si con eso se mejora. Ojalá que con eso se nos quite. Entonces, ya estamos todos en lo mismo. Acabo de encontrar tu cuenta y eres justo lo que necesito. Gracias por compartir. Gracias, Almita. Muchas, muchas gracias. Todos los mensajes, los mensajes, los videos que hemos hecho durante el transcurso de estos 3, 4 meses están en YouTube. Así que, para la gente que sea nueva y no me conozca y se han perdido de los lives, pueden ir a mi TikTok, hay un link donde los manda mi YouTube o todas mis redes son Sonia Caminante y ustedes me pueden buscar y ahí están todos los videos, están todos con nombre específico para que ustedes vayan viendo qué es lo que les sirve. Por ejemplo, hay gente que necesita solo cake toppers, hay gente que solo necesita vinil en vasos o cómo hacer una imagen en, ay, no se ve bien, una imagen así en sticker. Entonces, ahí tengo varios videos, ¿vale? Por ejemplo, este es de planchar, ahí yo le pongo iron on para que ustedes más o menos lo vean. Ya casi se orrajo mi cel. ¿Alguien puede decirme cómo hace un cake topper? Sí, la trigueña, te digo, aquí tengo varias imágenes y muchos tutoriales. Por ahí hay varios que dicen cake topper. Y si no, también pueden, los hacemos, lo que no he hecho o lo hemos hecho, avísenme y lo hacemos en estos días. Gracias por compartir esa información. Me salí, ya no se pausa. Sí, sí, creo que si se salen y se vuelven a meter, se recupera. ¿Cómo estás, Raquel? Te veo perfectamente de ser calidad del wifi de las personas. Sí, les digo que es difícil, a veces somos tantos que es difícil de decir. Cuando son más los que sí me ven, es que tal vez es el internet de cada quien. Pero si no, le vamos a seguir. Para todos los nuevos que van llegando, bienvenidos. Estamos trabajando Cricot Design Space. La imagen que vamos a hacer es esta. Y vamos a personalizar planchando una lapicera de poliéster. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. La aplicación se llama Cricot Design Space. Que está ligada a mi cortadora. Está ligada a mi cortadora. Acabo de comprar mi Cricot Press Heat y algunos materiales. Sí, claro que sí. Para todos los que quieran clase privada, también tengo clases uno a uno. Luego, ¿puedes hacer algo de Scarlet Witch? Sí, me parece que ya me lo habías pedido, Dan Macru Rodríguez. Sí, vamos a hacer algo de Scarlet Witch. Tienes toda la razón. Yo te veo perfectamente y eso que me robó el internet de mi vecino. Yo no me robo el internet de mi vecino, pero debería. Lupita, ¿cómo estás? Gracias por el follow. María Santiago, gracias por compartir. Diana Rosales, haga un monograma dividido. Sí. Ahí todas las peticiones me ayudan más si me las ponen en los videos de TikTok. ¿Cómo podemos hacer un sticker para carros? Y todo eso, pónganmelo porfa en un... Pero, por ejemplo, este que hicimos para ayer, la hicimos ayer, sirve para coche. ¿Qué es lo que me hace saber qué es para coche? Porque el material que usé es muy bueno. Se llama oracal y este dura perfectamente y ya se lo pegaría yo. De hecho, este se me hace que se lo voy a pegar a algún coche para que ustedes vean. Hola, buenas tardes. TikTok Mari, todos los que van llegando, bienvenidos, bienvenidos. Yo los uso para hacer nombres. Sí, y hay muchísimas cosas que podrías hacer, balloons, skate, tail. ¿En qué programas haces tus cheap bags? En Cricot. Las diseño en Cricot, pero las imprimo desde fotografías para poder imprimirlas en tamaño carta. Apenas voy a empezar, pero no sé qué Cricot comprar. También tienes videos sobre eso. Sí, tengo un video muy general de qué se necesita para empezar. Muy, muy general. Pero les voy a hacer un video un poquito más profundo. Miren, es este material para comenzar y Cricot para principiantes. Es más o menos como muy, muy básico, pero sí, si quieren les puedo decir, hacer un video como más específico de qué es lo que se necesita para empezar. ¿Es vinilo permanente? Sí, es vinilo permanente, pero de los mejores que tienen más fijación es HTV Oracle 651. Balloons, 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 que teo o catale, Balloons, que teo, diseños para llevores de acrílico. Sí, 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 todo lo que ustedes quieran me lo dicen y me lo ponen, pero de preferencia pónganmelo en los videos para que no se me olvide. Porque ahorita con tanto comentario de repente se me olvidan. Por ahí alguien me dijo que era su cumpleaños, ayúdenme con un pastelito para Gloria, que sí me dijo que iba a ser su cumpleaños ayer. Gloria, mireles, ayúdenme a ponerle un pastelito. ¿Puedo usar vinilo removible? Sí. Y de hecho, por ejemplo, tú que te dedicas a los globos, me imagino, Balloons, puede ser que utilices, recomiendo mucho el del dólar. En mis videos de YouTube tengo un diseño de cómo hicimos globos y yo utilizo del dólar porque no me gusta que se gaste tanto para algo que se va a tirar. Me gusta cómo explicas. Gracias, Alejandra. Entonces, ahora sí vamos a seguir. Catale. Ok, Balloons, Catale. Ok, me gusta. Podrías empezar, amiga, porque no sé que hasta qué hora se apaga en el internet. Ay, Virgilio, ya no te robes del internet. Entonces, ténganme mucha paciencia. Yo empiezo, me regreso, voy, vengo, así que por favor, ténganme mucha, mucha paciencia. Si requieren una clase personalizada, podemos hacer clase personalizada y esa sí es sin interrupciones. Pero bueno, ahora sí, la aplicación se llama Cricut Design Space. Es esta para la gente que la está viendo. Es de Tasmania, lo podré poner en una taza. Sí, se puede poner en taza o en vaso. Kevin, ¿y se te hace mejor? El de Cricut es muy bueno, pero es caro. Cricut Design Space. Esa es la aplicación. Ok. Les van a salir muchas en sus buscadores. Este, el que es un cuadrito blanco con las letras verdes. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la aplicación y vamos a empezar a hacer el diseño. De hecho, ya lo tenemos, la mayoría hecho. Le borran el fondo, lo de adentro de donde va a ir el nombre y lo de Hello. Y le van a dar a aplicar y lo vamos a subir. Del lado izquierdo de cortar. Quiero una clase. Melisa Rosario, ¿tienes Instagram para que me escribas en privado? ¿El Tasmania es vinil o sticker? Este es vinil. Son seis capas de vinil. No es impreso, son capas. Entonces, si lo hiciéramos del lado derecho es cuando uno tiene una impresora y puede imprimirlo si quieren a color, pero no. Lo queremos como capas y le vamos a poner aquí tag. Ahora, ya que lo tenemos, este es nuestro diseño. Esto por dentro, si se fijan, como tiene los cuadritos, quiere decir que está blanco, o sea que está vacío. Y esto de Hello My Name también es un corte que lo va a hacer mi cortadora. Entonces, este diseño para los que van llegando lo vamos a planchar en una lapicera. Es un ejemplo muy, muy básico. Nada más quiero que vean cómo se plancha, cómo se transfiere y cómo personalizar lo que ustedes quieran personalizar. Esto lo estoy haciendo porque me pidieron cosas de back to school, pero puede ser una mochila, una lonchera, una chamarra. Lo que necesiten personalizar, sobre todo para la gente que tiene hijos y tienen niños en la escuela, pero bueno, pueden personalizar su lonchera de comida si son adultos y tienen una lonchera, no sé. Lo que ustedes quieran personalizar, le vamos a poner esta etiqueta muy bonita, así grande, ¿ok? Entonces, gracias por el follow, gracias por los likes, gracias a todos los que están conectando. Como ya tengo este diseño, yo lo quiero de color blanco, pero ahorita no le voy a cambiar el color. Si ustedes quisieran esta etiqueta roja, vamos a ponerla roja nada más para que llame la atención y se vea. Ahora, ¿cómo se cambia de color? Uno selecciona su imagen, la que ustedes tengan, la que ustedes quieran, seleccionan la imagen y en edición hay un botón que dice Basic Cut. Los que están en computador, está aquí arriba, es un cuadrado en lugar de un círculo. Le dan clic, hola, Clau, hola a toda la gente que está llegando, y le van a dar clic al color que ustedes quieren cambiar. Por ejemplo, esta es como una etiqueta un poco más común. Entonces, ahora sí, yo ahí le pondría mi nombre, el nombre de que ustedes quieran, el de sus hijos, de sus bendiciones, el que ustedes quieran, el de su marido o el de ustedes mismos. En texto, le van a poner ahí, pues yo le voy a poner Sonia, porque soy yo. Y, ay, ya se soltó la lluvia. Seguro por eso yo creo que también está el internet malo, porque se empezó a llover. Gracias por el follow. Silvia. Toda la gente nueva, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, van a escribir el nombre, y en lo mismo, en el mismo botón de edición, acá está a la izquierda, los que están en el computador aquí arriba, van a editar qué tipo de letra quieren. Las del lado izquierdo cuestan, son las de Cricot, las del lado de en medio son las del sistema, y las que dice todas, pues son todas revueltas. Yo solo ocupo las del sistema, que son las gratuitas. A mí me gusta mucho, ok, como va a ser planchado, por lo general uso letras gruesas, o sea, por ejemplo, como esta, como esta. Las flaquitas chiquitas, no, porque les van a costar mucho trabajo despegarlas y plancharlas. Entonces, mientras más gordita y grande, mejor, mientras más gruesa, como más, que tenga como más firmeza. Esta marker me gusta mucho porque es como, como pareciera como a mano, y lo van a poner del mismo color, si lo quieren en la misma etiqueta, o de otro color, si lo quieren que cambie el color. Yo estaba pensando ponerlo de otro color, pero no sé si hacerlo todo blanco. Ahorita ustedes me ayudan a decidir. Y le vamos a cambiar el tamaño. Bueno, lo primero es medir su producto. Ya sea, Ivanesa, Ivana, Baez, Karen Online, Shitlalich, Hilda, gracias por el follow, María Rodríguez, toda la gente nueva, muchas gracias. Esta es la lapicera que vamos a personalizar, es de poliéster. Lo primero que hago, número uno, es medir mi producto. O sea, de qué tamaño quiero que sea mi etiqueta. En este caso, yo lo tengo en pulgadas. El otro día me di cuenta que hay mucha gente que sí utiliza los centímetros. Si quieren en centímetros, pónganme ahorita a alguien que necesita saber cómo cambiar su máquina a centímetros. Yo lo tengo en pulgadas, pero si lo quieren en centímetros, me avisan. Hola, mil gracias por contestarme en Instagram. No, gracias a ustedes. Ahí les digo que si me escriben en Instagram es más fácil que les conteste. Este, por ejemplo, mide 10 pulgadas. Todo, todo el diseño. Entonces, podríamos hacerlo de unas 8 pulgadas para que abarque todo. Centímetros. Ok, para todos los que quieren en centímetros. La aplicación como tal me parece que sale en pulgadas, porque pues es gringo, ¿no? Pero, para cambiarla, ustedes le van a dar aquí. También te mandé un mensaje. Susana, si no te he contestado, te contesto al ratito, hermosa. Le van a dar a settings. Si están en computadora, acá hay tres rayitas. Arriba de donde dice templates más y todo eso. Le van a dar aquí a las tres rayitas. Y le van a poner en sus settings o en sus herramientas, creo. Pero, aquí, unidades. Imperial, déjenme los acerco. Imperial quiere decir que son pulgadas. Y métrico quiere decir centímetros. Entonces, los que lo quieran en centímetros, miren, si yo aquí esto automáticamente va a cambiar. Si yo le doy a métrico, me cambia a centímetros. ¿Cuántos centímetros me diría? Los que están en otros países o requieren hacerlo en centímetros. Yo, la verdad, como estoy acá, ya me acostumbré a pulgadas porque casi todo el material lo tengo en pulgadas. Pero, bueno, ahí está Imperial. Espero que se hayan visto dónde. Si no quedó claro, me vuelven a decir. De igual manera, aquí ustedes, estas herramientas, los que están en celular o en tableta. Esto que dice grid, quiere decir que es la cuadrícula. Se le puede borrar si les gusta trabajar en un como cuaderno en blanco. Y light mode y dark mode es pues igual, ¿no? Como si lo quieren oscuro o blanco. Y las Smart Guides, miren, se las quité. Estas Smart Guides es para que me ayuden como a centrar las cosas. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Lo primero es medir el producto. Entonces, les digo, como mide 10 centímetros, 10, perdón, pulgadas, yo creo que lo quiero hacer de 8 pulgadas. Si se alcanza a ver, ¿verdad? 8 pulgadas. O sea, quiero que casi me abarque todo. O ustedes se fijan si les gusta más el ancho o el alto. Eso va a depender de ustedes mucho. Si lo quieren, el ancho o el alto. Entonces, de ancho, bueno, en este caso más bien mi alto serían 7 pulgadas. De aquí hasta arriba. Entonces, podrían ser unas 5 pulgadas, tal vez. 5 pulgadas de alto. Entonces, los que están en computadora, aquí arriba es donde ustedes cambian los tamaños. Se llama Ana Toledo's Cricot Design Space. Cricot Design Space. Y es para, es una aplicación que me sirve para cortar con una cortadora digital. Entonces, le vamos a dar clic a la etiqueta o a nuestra imagen que queremos hacer y le vamos a dar en edición al tamaño. Hay un ancho y hay un alto. Una pregunta con plancha. El vinil, ¿es necesario plancha o se puede una de ropa? Si tú tienes de ropa, puedes utilizar esa. Lo que sí te recomiendo es que le trates de poner calor a todo tu diseño parejo. O sea, que sí le des calor a todo el diseño entero. Pero no sé si se entienda un poco lo que estoy diciendo. Si nada más te pones como que muy de un lado, lo demás no se va a pegar bien. Entonces, intenta como que se pegue bien. Pero sí, sí se puede con una plancha regular. Hoy vamos a utilizar, yo creo que la grande. Para que esté todo. Pero también se puede con la chiquita o con una regular de casa. Entonces, ustedes en computadora, acá arriba van a tener estos botones que es el ancho y el alto. Y tienen un candadito. Este candadito es muy importante que ustedes no lo abran. Porque si lo abren, lo que puede pasar es que se les va a cambiar nada más de un lado el tamaño y se puede deformar. Entonces, casi siempre lo tengo cerrado. En ocasiones muy específicas es cuando lo abro, pero casi siempre está cerrado. Ceci, no te preocupes. Va a estar mañana lista la clase, pero no te preocupes. En realidad, lo único que hicimos fue bajar la imagen, limpiarla, el fondo y lo de adentro. Y lo vamos a cortar y planchar. En realidad, lo más importante de la clase de hoy, quiero que vean cómo se plancha. Más que diseñarlo, es cómo se plancha. Pero no te preocupes, Ceci, ahorita te recuperas. Entonces, dijimos que quería que fueran 5 de ancho. O sea, bueno, más bien de alto. Entonces, lo vamos a poner 5 de alto. Y automáticamente me va a dar que de ancho van a ser 7.8. O sea, casi 8 pulgadas. Me gusta, me gusta ese tamaño. Ahí ustedes van a ir viendo, por ejemplo, si va a ser para una gorra, para una lonchera, para una mochila. Van a ver qué tamaño es el que les gusta o el que les conviene. Entonces, primero quise hacer la etiqueta al tamaño para yo entonces sí saber de qué tamaño le quiero poner mi nombre. En este caso, el Sonia, se lo voy a cambiar y se lo vamos a poner en tamaño de unas 4 pulgadas y media. ¿Tengo vinil imprimible? ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Yo realmente te recomiendo el vinil imprimible cuando vayas a usar como más colores o cosas muy detalladas. El vinil imprimible lo recomiendo cuando haces una imagen completa de, por ejemplo, de alguien, de un personaje como de Disney que tiene mucho detalle, como los de Encanto, que piden mucho, como las de Frozen, como todas las princesas tienen mucho detalle y no vale la pena hacer tanta capa. Entonces, Yovita, si puedes ahorrarte o usar ese vinil para otra cosa, yo en este caso te recomiendo, por ejemplo, en este que nada más va a ser un solo color y es muy sencillo. Va a ser un solo color. Entonces, pero sí lo puedes usar, claro que lo puedes usar. Las Smart Guides, que era lo que no tenía, me ayudan a centrar, miren. ¿Ustedes ven esta rayita rosa? Esa rayita rosa me ayuda a centrar y saber dónde está como el centro de mi etiqueta. Al nombre le puse creo que 3, espérenme, 4.5 pulgadas de ancho. Gracias, Yovita, no, gracias a ti. Hola, Saribel, Marley's Creations. Hola, ¿cómo están, cómo están? Gracias, Ana Pretty, por el follow. ¿Cómo vamos con los likes? A ver si vamos a llegar a 100,000 de aquí a las 5. Tenemos una hora. Vean nomás, se soltó. Ay, espérense. Se soltó el, ay, no se alcanza a ver el diluvio. Si tienen preguntas, pueden ir preguntando. Entonces, ya hicimos lo que es la etiqueta y ya hicimos lo que es el nombre. Ahí ustedes le pondían, pues, el nombre de quien quieran personalizar, ¿no? Bueno, ya que lo tienen, yo estoy pensando. A ver, ustedes que siempre me ayudan a diseñar. Yo estoy pensando cómo es verde y es bonito el color turquesa. Pensaba ponerle solo blanco o hacer, y creo que está en California y siempre me dice que le gusta cuando llueve. Acá también está lloviendo. ¿Tú dónde estás, Maribel? En el grupo sí está Marley's Creations. Lo subí en el grupo hace unos, una hora más o menos. En la computadora, ¿dónde encuentro el candado? Ok, lo primero que tienes que hacer, Wendy, es seleccionar tu imagen o las letras. Porque si no tienes nada seleccionado, la máquina no sabe qué vas a cambiar. Entonces, primero selecciona tu nombre, es decir, dale. Y después le vas a dar a, aquí arriba, hay unos como numeritos. Que son estos, el del candado. Pero en la computadora están arriba. En Houston. Ay, en Houston. Allá también llueve dorado. Tengo tres días mirando tus lives y ya aprendí mucho. Eres demasiado bueno para explicar. Gracias, Desi, muchas gracias. La aplicación Alan se llama Cricot Design Space. Estoy en un iPad Pro, reina, de 13 pulgadas. iPad Pro. Gold, ¿gold? ¿Casi todos quieren gold? Ok, vamos a hacerlo en gold. Tienen toda la razón. Yo me iba a ir muy básica con el blanco, pero pues vámonos con el dorado. Ustedes quieren mucho bling, bling. Así que lo vamos a hacer dorado. Y este creo que sí tengo. Sí tengo dorado. Ay, Dios mío, se soltó. Vean nomás el chorro de agua ahí. Me gustaría juntarlo y poder hacer algo con esa agua. Voy a poner ahí una cubeta para que se guarde el agua. Entonces, dorado. Pues, dorado dijeron, por petición de todos. Ya que lo tengan centradito, ya que tengan todo, todo perfecto. Lo vamos a adjuntar, ¿ok? No agrupar, adjuntar. ¿Quieren que les diga la diferencia entre agrupar y adjuntar? O sea, ¿les enseño físicamente la diferencia entre agrupar y adjuntar? Eso lo he explicado varias veces en las clases, pero siempre hay gente nueva. Alguien por ahí que sepa qué es adjuntar y agrupar. Ahora, tenía dos años con la Cricut y nunca me había animado a usarla porque se me hacía muy complicado. Se, si vas a ver que ya no vas a soltar tu máquina. Es padrísimo la Cricut. Sí, por favor. Ok, si quieren. Entonces, ya tienen su etiqueta, ¿verdad? Pero son dos partes, aunque son del mismo color. Déjenme primero... Bueno, ahorita le cambiamos el color. Tienen su etiqueta y tienen el nombre. Lo primero que hago es seleccionar los dos. Es decir, le hago un cuadrado a los dos. Si están con computadora, con mucho cuidado, sin que muevan, le hacen como un rectángulo que le seleccione todo. Es lo mismo que la Cameo. Sí es una cortadora digital como la Cameo, pero es diferente programa, Brenda. Pero sí es... En teoría es lo mismo. Es una cortadora digital. ¿Cómo puedo hacer mi propio logo? Diseñarlo o... O... Como cortarlo. Balloons. Katale. Siempre veo tus likes y me gustaría aprender. Soy nueva en esto. Sí, claro que sí, Allen. Yo estoy todos los días aquí enseñándoles lo que quieran aprender. Mejor deja la cama así en la ventana. Ya más tarde sigue la clase. Le voy a hacer una videollamada a Ica así. Me voy a quedar así para que vea Ica la clase. Ay, pobre Ica. Sufre que no hay lluvia en su casa. Gracias por las rosas, Allen. Muchas, muchas gracias. Ah, lo quieres hacer. Si lo quieres hacer, este... Híjole. Va a tener que depender mucho de tu creatividad. Hay muchas, muchas aplicaciones para hacer logos gratuitos. Pero si quieres, escríbeme y platicamos. Hay gente que los vende. Por ahí Salvador, no sé si usted es Salvador. Es la persona que me envió la impresora. Él se dedica a eso. Vende los logos. Si usa una Mac, es la misma función que un Cell. Si es la misma función... De hecho, tú tienes más funciones, Susy Custom Cakes. Tienes más funciones. Yo estoy en un iPad. Creo que tienes un par más de funciones que yo. Pero sí, sí se puede. Es lo mismo. Me perdí cómo hizo la etiqueta. Para toda la... Ah, ya lo tienes. Ya lo tienes. Perfecto. Si ya lo tienes, solo lo tienes que subir. Como yo ahorita les dije, subes la imagen. Por ejemplo, en este caso. La vas a subir por ahí. A ver, vamos a ver si tengo un logo de alguien que me haya mandado. O el logo que fuera, ¿verdad? El que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, Coca-Cola. Mira, lo que vas a hacer es quitarle el fondo. En este caso, yo no se lo quitaría porque todo es rojo. Todo es rojo. Entonces, la vas a hacer impresa o la vas a hacer... O sea, la vas a hacer en capas, balón, escatarle, o lo vas a hacer impresa. Me perdí cómo hizo la etiqueta. Puedo mostrar de nuevo cómo la hizo. Quiero hacerle a mi hijo. Sí, para la etiqueta. Solo busqué en internet tal cual cómo se llama la etiqueta, que es una etiqueta como muy mundialmente conocida. Se llama Hello, My Name Is, que son esas etiquetas que le mandan a uno cuando va a algún evento público muy grande. Me pareció bonito como para personalizar mi lapicero. Y nada más le vas a poner SVG. Si estás en el grupo, la trigueña, si estás en el grupo, subí la imagen tal cual. Pero si no estás en el grupo de Facebook, así la puedes buscar. Le das clic derecho si están en computadora o te quedas pegado a la imagen y la guardas como imágenes. Y la limpias como ahorita le estoy explicando a Balloons Catale. Si la vas a... Si quieres una clase privada y que la hagamos las dos juntas, yo te ayudo. Como tú quieras. Si no, tengo ahí también videos en YouTube. Entonces, rápido para lo de adjuntar y agrupar. Le van a hacer un rectángulo que seleccione sus dos cosas. Y le van a hacer... Les voy a enseñar qué es agrupar. Si yo ahorita muevo Sonia, no le pertenece. O sea, están de alguna manera separados. Son dos cosas diferentes. A pesar de que son del mismo tamaño, son dos cosas separadas. Entonces, si yo le doy ahorita hacer a Make It, me cortaría arriba el Hello y abajo el Sonia. Ustedes no lo ven muy, muy clarito porque está en rojo, pero bueno, se cortaría separado. Bueno, si lo mandara a cortar ahorita. Ahora, si yo lo selecciono y lo agrupo, le doy a Group, los que están en computadora es acá, Group. Me lo va a pegar solo digitalmente. O sea, solo para que yo por referencia pueda moverlo y sin que se mueva. Y como está agrupado, si le cambio el color, se me va a cambiar el color completo. Si le cambio el tamaño, se me va a cambiar el tamaño completo. O sea, están agrupados, pero solo digitalmente. Si yo le doy a hacer, me lo sigue cortando separado. Pero, entonces, agrupar solo sirve para cuando yo voy a cambiar el tamaño o el color y los quiero juntos. O los quiero mover, pero los quiero juntos. Ahora, adjuntar, attach, que es un como clip. Cuando yo le doy a attach, la máquina o la aplicación entiende que yo quiero que el Sonia esté adentro de la etiqueta. O sea, ese corte le pertenece a la etiqueta. Entonces, cuando yo le doy a make it, ahora sí me va a cortar el Sonia adentro de la etiqueta. ¿Se entendió lo de adjuntar y agrupar? Yo quiero entrar al grupo, soy nueva aquí. Me encanta cómo explicas. Claro que sí, Brenda. Nada más para entrar al grupo tienen que contestar si tienen Cricot o no. Y que aceptas las reglas del grupo. Pero es lo único. Sí se entendió. El David no le entendió. Si no le entendieron, me regreso. Lo hago otra vez. Por ahí le están poniendo el grupo de Facebook. Me voy a regresar. Sí se entendió. Ok, creo que varios se entendieron. Yo quiero entrar al grupo, no tengo Cricot. Sí, de hecho, si no tienen Cricot, le pueden aprender. Y el día que la compren, ya van a estar más adelantados. Porque van a tener la Cricot ya sabiéndola usar. Claro que pueden entrar. Nada más pongan ahí que no tienen todavía su máquina. Pero sí, claro que sí. Todos los que quieran clases privadas como Carmen, escríbanme por favor en Instagram. Me voy a regresar. Me voy a regresar. Los que están en computadora, del lado derecho les van a salir sus capas. Yo, si no le doy a capas, no me salen. No sé qué está pasando. Entonces, le dan a capas y aquí a ustedes es más fácil con las capas que vean. Ahorita tengo dos capas. La S, la S que quiere decir Sonia y el cuadrado que es la etiqueta. Entonces, como lo... Ahorita me voy a regresar dos pasos. Sin que esté agrupado. Miren, ahorita dice grupo. Pero no quiero que esté ni agrupado. Nada más lo quiero separados. Ahí ya están. Ya no dice grupo. Ya tengo Sonia por un lado y la tarjeta por el otro. Si no lo tengo agrupado y nada más muevo a Sonia, se me van a despegar. Entonces, ahorita es como si lo tuviéramos original sin hacerle nada. ¿Para qué sirve agrupar? Lo selecciono a los dos y le doy a agrupar. Agrupar solo me lo va a pegar digitalmente. O sea, solo vas a ver la aplicación que estos dos digitalmente van juntos. Digitalmente quiere decir que solo es aquí. Porque si yo lo mando cortar, me lo va a cortar separado el Sonia y el Hello. Agrupar. ¿Ok? Agrupar. ¿Para qué me sirve agrupar? Agrupar me sirve cuando quiero, por ejemplo, cambiarle el color. Se lo cambio a dorado. Cuando uso dorado, le pongo un amarillito. Me va a cambiar el color de los dos. Si le quiero cambiar el tamaño, por ejemplo, cinco de alto, ¿verdad? Cinco de alto. Si yo lo quisiera de ocho pulgadas, me lo va a cambiar los dos. O sea, el nombre y la etiqueta. ¿Te enseñas en inglés también? Sí, puedo darles la clase en inglés también. Las solicitudes de Facebook, ahorita se los acepto. Si entra Aracelio o Dianita, ellos los pueden aceptar. Pero si no, los acepto yo en cuanto me salga de live. Entonces, tenemos la etiqueta. Agrupar solo me sirve para cambiarle el tamaño y el color cuando ya está todo junto. ¿Ok? Esto es una. Adjuntar o attach. Attach, que es como un clipsito. O adjuntar. Adjuntar quiere decir que Sonia va a estar adentro de ese corte. O sea, le pertenece el Sonia adentro de ese corte. Es decir, que cuando yo mande cortar, ya me lo va a poner ahí adentro. O sea, el Sonia me lo va a meter ahí. Adjuntar quiere decir como que una cosa le pertenece a la otra. No sé si se entienda. Con razón no se me desordenaba todo el trabajo. Ahora entiendo. Entonces, el tamaño se lo cambié porque eran cinco. Y tiene que estar agrupado. Si es que lo quieren agrupado, no es necesario. No es necesario agrupar para adjuntar. No es necesario. Pueden darle directamente adjuntar. Ahora, una vez que está adjuntado, ese corte le va a pertenecer. Pero si de alguna manera yo quisiera cambiarle el nombre, entonces tendría que desajuntarlo o detach. Me encanta cómo explicas. Gracias, María. Qué bueno que sí se entiende. Entonces, ahora sí vamos a mandar a cortar para que me dé tiempo a terminar. Espero que se haya entendido. Si no les hago un video para la gente que no lo entendió, les voy a hacer un video. Pero creo que en una de las clases anteriores en YouTube explico cómo se adjunta. Y hay una clase que se llama vocabulario. Ahí les enseño qué es agrupar, qué es adjuntar, qué es fundir, qué es rebanar, aplanar. Hay todos. Aplanar, por ejemplo, es que lo quiero de una sola capa para imprimir. Aplanar solo quiere decir que va a ser una capa para imprimir. Es la única función. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver el video de los vocabularios. Y si quieren por ahí video como Mari, no seas mala. Pónmelo en uno de mis videos últimos. En el video último que subí de TikTok. Ponme que necesitas video y yo te contesto con otro video. Entonces, ahora sí, está adjuntado Sonia a la etiqueta y lo vamos a mandar a hacer. Ya está ahí el Sonia. Ahora, ojo muy, muy importante. Cuando voy a planchar, que es lo que estamos haciendo hoy, tengo que cortarlo en espejo. Espejo quiere decir que me lo va a poner al revés. ¿Por qué se hace eso? Porque el vinil que se plancha está con una como capita protectora que es lo que llamamos transfer tape. Hola Eli, no te preocupes. Mañana te recuperas. Mañana le adelantas una hora al video y ya lo ves. Ya vas a llegar a la mejor parte porque ya lo vamos a planchar. Me lo pidieron en dorado, ¿verdad? Entonces, para los que no han visto todavía el HTV, yo tengo este que es de la marca HTV RONT y se ve blanco de atrás, miren. Pero por lo general los HTV o los viniles de transferencia de color son del mismo color. O sea, van a ver un lado brilloso, miren, uno brilloso y otro mate. No encuentro tu cuenta. Está igual Sonia Caminante. Sonia Caminante. Son todas mis redes. Yo no tengo crico, tengo cambio, pero aquí estoy. Gracias, Carla. Pronto espero tener una cambio y les pueda dar clases de cambio. Todo lo que se planche es para abajo. Sí, todo lo que se planche es para abajo, excepto que sea una transfer sheet impresa o ya con un diseño impreso. Por ejemplo, esta, que también tengo una clase ya en YouTube. Este material me lo mandaron en una, una, me lo mandó Cicer. Cicer es una marca muy buena para, para HTV. Este ya está, este ya tiene un estampado. Este sí se corta para arriba. Este sí se corta para arriba porque es otra cosa diferente. Pero la mayoría de los HTV, la mayoría van para abajo. Ahí va otra vez, les voy a repetir para los que no me entendieron, porque lo voy a hacer físicamente, Alejandro. No nos cambies, Tim Cricot. Les voy a enseñar. Los, los HTV son brillosos por arriba porque ya tienen como su, su transfer y de abajo son mate. En realidad lo mate es lo que es el vinil, no, no lo de arriba. Esto brilloso nada más va a ser como lo que lo va a transportar, esto brilloso. Entonces lo blanco se tiene que poner boca abajo, lo brilloso y lo mate para arriba y lo vamos a poner en espejo donde dice mirror y lo vamos a poner así en espejo. Entonces vamos a mandar a cortar para que ustedes vean cómo se corta y lo vean más físicamente porque creo que se entiende más la lógica cuando está viendo físicamente. Eso necesito para mis decoraciones. Sí, claro que sí, hermosa. Balloons, Balloons, Catale, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner boca abajo. O sea, en este caso está dorado, pero lo vamos a poner boca abajo. Y lo vamos a planchar en espejo. Por eso se plancha en espejo, porque si no se vería al revés, se leería mal. Todo, todo lo que se plancha es en espejo y lo brilloso para abajo. De hecho, cuando yo le ponga mi máquina, los que tengan esta máquina, la que tiene la bolita esta, los que tienen la Maker no, porque los de la Maker es plana. Pero los que tienen esta bolita, aquí ustedes le van a poner la fuerza. Yo le pongo Iron On, y cuando yo le pongo Iron On, la misma máquina me recuerda. Miren, cuando yo le doy a cortar. Yo no entendí eso, chedete, berro. Necesitas modo espejo. Ahorita te explico eso de el que no necesita. Lo que pasa es que ese justo que estás diciendo, Nori, el que tiene estampado como este, En realidad, este es el color y no se tiene que hacer al revés porque, o sea, como que este es tu frente y se tiene que cortar así porque el pegamento está entre este blanco protector y abajo. Lo que tengo que hacer es despegarlo con otro mask tape. Para este estampado se llama mask tape. No se llama transfer tape, se llama mask tape. Lo tengo que pasar. No sé si puedas ver una clase Nori en internet, en YouTube, justo con este estampado. Tú lo vas a ver. Pero este sí se plancha y se corta derecho. Yo no sabía y lo corté al revés a la primera. Yo también. Mi primer corte lo hice mal. Hice lo brilloso para arriba y no lo hice en espejo. Hice los dos errores. Yo ayer configuré la Cricot y lo puse al revés. A mí otra vez se me olvidó y lo corté sin espejo. Sí, lo que pueden hacer, por ejemplo, ahí tú que dices que es una mini. Cuando es un personaje, no sé, Mickey Mouse o no sé, que no importa de qué lado esté viendo, no pasa nada. A menos que hayas cortado solo una cosa. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día que corté la brujita y corté todo de un lado excepto la negra. Entonces tuve que cambiarlo todo. Pero si a la primera capa se equivocaron, mándenlo todo ya sin espejo. Lo voy a ver. ¿Dónde lo compraste? Este es de Ciccer. Ciccer América Latina. Ahí me salió otra vez. ¿A cuánto vendes los vasos personalizados? Dependiendo del tamaño y los colores y como las capas gris. Miren, como lo tengo aquí, como lo tengo en la perilla en Iron On, la misma máquina me va a recordar, o más bien no la máquina. La aplicación me va a decir, asegúrate que está en Mirror y que está lo brilloso para abajo. O sea, la misma máquina me lo recuerda. Entonces, ahora sí lo vamos a meter, a cortar. Pero, Crismore, ya no te contesté. Entre, híjole, como 12 y 18 dólares va a depender de qué tantos colores y capas. Es como muy difícil. Entonces, se va a cortar y lo tengo en Iron On, la función de Iron On. ¿Tienes videos de cómo hacer vasos personalizados? Sí. Sí, tengo videos, un par de videos. Y de hecho, tengo varios en TikTok cortitos. ¿Cómo vamos con los likes? A ver si llegan a 40 mil. De aquí a que se termina de cortar. ¿Cómo vamos con los likes? Saludos, Abner Arts. ¿Cuál es el sitio de Masking Tape? El que les enseñé. Sí, se llama Scissor. Scissor. Este que les enseñé, le tienen que poner aparte una como esta, que se llama Mask Tape. Este. O sea, este se lo vamos a pegar encima. Una vez que esté cortado, se lo vamos a pegar y lo vamos a transferir. Lo pueden ver en mis videos de TikTok. Tengo el video de cómo lo planché. Es una bolsa. Y también tengo un video en YouTube. En YouTube. En cuanto me salió. Lo que pasa es que este me lo mandó Scissor a mí. No sé el precio. Pero lo que sí sé es que lo venden en rollo. O sea, lo venden en un rollo grande. Ay, ya quedó muy chulo. Lo que tengo miedo. Ay, se cortó. Por poquitito y salió mal. No sé si darle otra pasada o no. Porque. Tengo una Cricot. Mi vinil se me pega de la tabla. A ver, espérame. No te entendí, este. María Rodríguez. ¿Cómo que se te pega de la tabla? Miren, aquí le veo muy bien el corte. Pero en este. Uy, apenas si le siento. Se me hace que le voy a dar otra. ¿Cómo se le da otro corte sin sacarlo? Nada más le doy a la C y le va a dar otra repasada. Gracias. ¿Cómo se escribe? Cicero. Ah, es S-I-S-E-R. Cicero. Cicero. Y de hecho, si van. Miren, tengo aquí un video con ellos. Ay, espérame. Tengo un video con ellos en mi TikTok de cómo planché esa. Los tengo etiquetados. Pueden ahí ustedes verlos. Ay. Ay. No, ya mejor lo saqué porque por moverlo se me cortó mal. No sabía eso. Los plomones, miren. Si le dan aquí a mi TikTok, es este. Es este. Cicero Easy Pattern. Vamos a ver si lo puedo recuperar porque por moverlo se me hizo ahí un error. Eso me pasó el otro día, me lo cortó mal. Sí, por moverlo. Pero ese sí fue mi error. 100%. Vamos a ver si se puede recuperar. Al fin que ya saben que esto nada más es de práctica para que ustedes lo vean. Me costó como un dólar el... La lapicera nada más es para que ustedes vean. ¿Cuáles son los plumones que encontraste en el file below? Ay, ahorita te los enseño porque esos los tengo guardados. Ahorita te los enseño. Ay, a ver si lo podemos recuperar. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se le tiene que hacer weeding. O sea, les digo que ya se cortó de este lado, pero lo que necesitamos es lo de atrás. Entonces le tenemos que quitar los sobrantes. Una pregunta, si veo muchos videos en TikTok, pregunto porque vi que afectaba. Alguien me dijo que afectaba si le dabas like a muchos videos. Como spam. O sea, como que si le das click a todos, todos los videos, va a mostrar... Miren, ¿cómo le hago para hacer el weeding? Lo que se hace es que tengo ya este doradito y atrás lo blanco o lo que es mate. Lo que hago es, le pico con mi ganchito. Este es como un lapicito. Pero si tienen el ganchito regular, por ejemplo este. Si tienen el ganchito, se lo van a meter el ganchito y le van a jalar de una esquina. Emily, si alguien me dijo que si te daban muchos likes en varios videos, como que lo tomaba TikTok como... Como, no sé, como robot o algo así. Pero pues igual véanlos poquito a poquito. O véanlos como les van sirviendo. Miren, ahí le voy quitando yo toda la orillita. Y le vamos a quitar... Le tenemos que quitar lo de adentro. Es decir, le vamos a quitar... Esto, donde dice Sonia, tiene que quedarse Sonia y quitarle lo de en medio. Entonces le vamos a quitar lo de en medio. En este caso le meto el piquito aquí y le empiezo a jalar. Ay, perdón, los moví. Y lo que hago para no confundirme es que siempre tengo a la mano mi diseño. O sea, siempre lo voy viendo y voy viendo cómo es que se lo tengo que quitar. Lo que hago es que también se lo quito bien despacito. Sí, con mucha paciencia. Porque si luego se lo quitan muy rápido, se les puede venir de más. Por ejemplo, ahí fue la A. Miren, me les hago porque aquí... ¿Llegué tarde? ¿Es modo espejo? Sí, es modo espejo y lo brillosito para abajo. O en este caso fue lo dorado para abajo y lo blanco para arriba. Siempre va a ser mate, color mate. Y ahí ustedes se lo quitan. Y le tienen que quitar adentro de la O y adentro de la A, que es uno de los detallitos que a veces la gente se le olvida. O sea, si yo no le quito el detallito de la O y la A, pues no se ve mal, pero no se ve como tan tan bonito si tuviéramos aquí la A y la O. Y mientras hago el weeding, prendo mi plancha para que se vaya calentando. El mate va para arriba y se corta en modo espejo, sí. Y vamos a prender la máquina. Ok, entonces, rápido, antes de terminar de que se caliente, me voy a ir aquí a una página, en la página de Cricot, me voy a ir a un área, en Google le pongo Cricot Heat Guide, y ahí yo le voy a poner que voy a utilizar mi máquina grande y que voy a utilizar Everyday, o sea, del regular. No es cierto, Metallic. No, no tiene Metallic. Aquí está, Metallic. Y le voy a decir que es poliéster. Es Cricot Heat Guide. Escojo la plancha, el material del vinil, el material de mi producto, y le pongo que tengo aquí la pressing mat. Y me va a decir que la quiero a 315 por 30 segundos. Entonces, déjenme, le pongo 315. Ah, sí, la tengo, 315. ¿Con cuál puedo hacer mis camisetas? ¿De qué? Perdón, no te entendí, hermosa. Ahora, este va a estar interesante porque no quiero quitarle... Ah, ok, le vamos a quitar el hello. ¿Puedes mostrar ese paso de la prensa? ¿Cuál paso de la prensa? Perdón, perdón. Y le voy a quitar el hello, porque también hello tiene que ir hueco. Sí, ¿verdad? Sí, el hello va hueco. Entonces, le voy a quitar el hello. Mi plancha... Ah, sí, sí, claro, lo voy a planchar. Lo voy a planchar, nada más la prendí. Lo de la temperatura. Se van a ir a Google y le van a poner Cricut Heat Guide. Cricut Heat Guide. Y ahí ustedes van a escoger qué máquina tienen. Si tuvieran una plancha chica de casa, le van a poner esta. Y les va a decir, por ejemplo, una o dos rayitas. Ay, no sé si tenga yo aquí el instructivo. Creo que no lo tengo. Pero la planchita me parece que es como uno, dos o tres. Tres niveles de calor. Y el dos es creo que como... Como doscientos. Híjole, no me sé ahorita exactamente. Pero si no, en lugar de ponerle esta, le van a poner la de Easy Press. O en este caso, si tienen que dicen nada más algodón y poliéster, pues le van a poner algodón o poliéster. Yo le puse en el material que quería Everyday Metallic. Y le puse que la base la quería poliéster. Le doy a aplicar. Y solita la Heat Guide, o sea, la guía me va a decir cuánto tiempo y qué temperatura. ¿Con cuál de esas máquinas puedo hacer el logo para mi camiseta? ¿Te refieres máquina cortadora hermosa o la plancha? Ponce Cindy, estamos planchando un diseño. ¿Se puede utilizar en playera? Sí, claro que sí se puede utilizar en playera. De hecho, este diseño que ya está hecho, una vez que ya lo tienen, lo pueden hacer como etiqueta de sticker para un cuaderno. Lo pueden poner, o sea, lo que va a depender es de su material. Lo pueden hacer también de cartulina, de lo que ustedes gusten. Son tres niveles de colores. La planchita, sí. Mi plancha la uso manual. No sabía que tenía que también tener la aplicación. No, no, no necesitan la aplicación. Nada más les sirve esa aplicación para que ustedes sepan qué tanto calor van a poner, porque luego me preguntan cuánto calor se necesita y yo realmente no sé, no me la sé yo de memoria todas. Entonces, ahí yo voy viendo siempre en esa guía cuál es la que a mí más me conviene. Ok, ahí está el hello. Va a quedar ahí un puntito porque se me cortó la O. Sonia, buen día. Llegué tarde. Tengo una pregunta. ¿La plancha Cricot DC Press funciona para sublimar? Híjole, no estoy segura porque yo no sublimo, pero creo que sí. La plancha grande, Jessica. Sí, la grande, sí. ¿Cómo se llama la aplicación? Cricot Design Space. Es esta. Cricot Design Space. Sería bueno hacer labels personalizados para los cuadernos. Sí, vamos a hacer labels pronto. Le vamos a poner el de My Name. Lo haré para las mochilas. Sí, se ve muy bonito. Déjenme ver porque estoy haciendo el weeding y fue de lo que se hizo mal, de lo que se me cortó doble. Entonces, voy a tratar de ser muy precisa. La I, la S. Ahorita no estoy volteando la pantalla, ¿eh? Una clase de Printing Cont sin marcas es posible. No se puede porque las marcas te las da la Cricot. Lo que yo hago es que hago mi diseño en Cricot. Puedes ver mi clase de, eh, la de las chip bags, que apenas las subí, tienen un par de días. Ahí yo lo que les enseñé es que diseño desde Cricot, pero en lugar de cortar ahí en Printing Cont, lo guardo como una imagen, le hago un screenshot o una captura de pantalla, lo guardo y lo mando a imprimir normal, como si fuera una foto. Y así me sale de 11.5 por, 8.5 por 11. Yo te mandé mensajito. Sí, les contesto al ratito. Esa letra está finita. Sí, está súper finita. Miren, ahí ya sale el My Name Is. Y uno se cortó mal. Entonces, vamos a ver cuál nos sirve más. Yo creo que es el de abajo. Lo estoy tratando de recuperar. No va a salir perfecto, pero bueno. El chiste es de que lo hacemos y que vean cómo se plancha. Ay, ven si se hizo aquí. Ahí está. Salió el rarredito del My, pero bueno. Ahí está. Ven, se me cortó mal esta, pero bueno, ni modo. Déjenme le quitamos. Eso fue por mi error de darle doble corte. Ahí está. Ya, ni modo. Así se ve bien. No pasa nada. Hello, My Name Is Sonia. Entonces, esta se llama Weeding Pen. La mía es de Tech Wrap. No me acuerdo cuánto cuesta, pero tengo cupón con ellos del 10%. Pero se llama Weeding Pen. No sé si alguien me puede ayudar a escribir Weeding Pen. La puntita es una aguja. Hay gente que se las hace con un lapicero. Ok, entonces, ya que tengo mi diseño, que quedó muy bonito, si se fijan, esto es como pegajoso. Como que pegajosito. Gracias, Francesca. Gracias a todos los que me están ayudando a ponerle ahí, cómo se llama, la pluma. Entonces, ahora sí, quito todo lo que se pueda quemar. Porque yo soy experta en tener accidentes en vivo. Entonces, primero, limpio mi área. Me pongo una sabanita, nada más como para proteger mi mesa de trabajo. Porque TikTok no me notifica. Si me tienes en la campanita, este, chipuja. Y lo primero que hago es, voy a aplanar esto. Dejo que 30 segundos, ¿verdad? Me voy a volver a ir al diseño. Dice, ay, se me salió. Era metálic, era poliéster y era... 3.15 por 30 segundos. Sí, tengo la campanita. Ay, no sé, se me hace muy raro que algunos sí les deja y a otros no. Y entonces, es que no sé cómo ponerlos, que sí se alcance a ver. Algunos sí les notifica y a otros no. Pero bueno, casi siempre estoy a las 3 de la tarde de... Eh, de Florida. Déjenme ver qué le pongo para protegerlo. Porque como esto es plástico, tengo miedo de que se me vaya a... A planchar. Entonces, le voy a poner... Yo creo que... Trae un cartoncito, pero se me hace que le voy a meter más... Tela. ¿Qué le pondremos para protegerlo? Una toallita, tal vez. Tengo miedo que el calor se le pase. Déjenme agarro una toallita chiquita. Un segundito. Ya, listo. Como tengo este lapicerita que tiene plástico, me da miedo que se... Que se vaya a quemar. Entonces, le vamos a poner una toallita en medio. Para que no se pase el calor. Si ustedes no tienen ese problema, no le tienen que poner nada. Si no tienen plástico, pero como si es una lonchera o algo así. Entonces, ya tengo cartón y tengo una toalla protegiendo el plástico. Conmigo comienza tu live a las 12. Sí, los que están en el Pacífico son 3 horas menos. Tienes desactivadas las notificaciones de TikTok en settings. Ajá, puede ser eso. Que le tienen que aceptar desde su celular. Mi Cricot es un Explorer 2. Entonces, ahora sí. Ya tengo aquí mi... Esta se supone que va en la carpeta así, ¿verdad? O sea, se le pone así. Entonces, lo vamos a poner el diseño... ¿Cómo lo ven? ¿Así o al revés? O así. Mejor dicho así, ¿verdad? Hola, Nahuamba. Gracias por la clase. Gracias a ustedes. Mañana va a estar disponible en YouTube. Ahí está, miren. Me gusta más así. Para una mochila hay que protegerlo cuando se plancha. Solo si hay plástico o algo. En este caso, porque yo tenía ahí un plastiquillo. Pero si no, no. O sea, no tendrían que protegerlo. Lo que sí podemos hacer es que usen una hoja de teflón. Siempre se las enseño. Esta hoja de teflón. Teflón sheet. Yo las uso para proteger entre capa y producto. Entonces, esta teflón sheet sirve para planchar, para estampados. O sirve inclusive para hornear galletas y eso. Si se alcanza a ver. Lola, ¿cómo estás? Ya tenía mucho que no te miraba. Isabel, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Entonces, ya que tengan su diseño. Ahora sí, déjenme muevo esto porque, ay Dios mío. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los likes? Le vamos a poner el teflón sheet. La hojita. Tengo aquí varias. Se me hace que voy a regalar una en el giveaway pronto porque tengo muchas. Un pañuelo estilo antiguo. Ándale también. Bien, hoy estamos personalizando una lapicera. ¿El papel se la sirve? Sí, sí sirve. ¿Se podrá planchar con una plancha normal? Sí. Sí se puede con una plancha normal. Entonces, uso el papel cera o una hoja de teflón y lo vamos a poner como para proteger el producto que estamos utilizando. Le ponemos la hojita y le vamos a dar 30 segundos. Sin moverlo mucho, le ponemos una presión ligera. No se necesita mucho. Hay gente que le pone como mucha presión. En la misma página dice de Cricot que no pongas como tanta presión. Lo que dé como que tu brazo. Van 15 segundos. Son 30. Gracias, Cindy. Muchas gracias. Qué linda. Estoy usando HTV de HTV RONT. No es permanente. El vinil permanente no se plancha. Tiene que ser vinil HTV. O sea, de transferencia de calor. ¡Ah! No lo agarró bien. Se me hace que lo voy a hacer con la planchita porque me da miedo la plancha grande. Bueno, vamos a utilizar mejor la chiquita. Esta la vamos a poner en... A ver, vamos a ver. La chiquita. Ay, no agarra. Espérenme. Yo le hice con la plancha china y no pegó bien. ¿No te pegó bien? Tik Tok no me ha mandado notificación. Creo que le tienen que avisar ustedes desde darle permiso a su celular. Ay, ¿por qué no me deja? No está agarrando. Ah, ok. Le vamos a poner poliéster. Son dos. Dos de... Dos rayitas. Gracias. Yo le hice con la plancha y no me pegó bien. ¿Cuándo vas a hacer giveaway? Eh, giveaway lo vamos a hacer cuando lleguemos a 40 mil. Yo espero que prontito. La chiquita de HT. Perdón, sí, esa es la que voy a usar. Te los envío el sábado. Sí, Marcia, claro que sí. Te lo decía, eres novata. Y un tripline o vidrio interno. Ay, no tengo tripline ni vidrio interno, Juan Manuel, que tú sí eres súper pro. Pero, ¿cómo pone para poner los settings de lo que está usando? Este... Los settings de cuál, hermosa? ¿De la plancha? La plancha de Cricot se calientan rápido y tiene que esperar. Se calientan rápido. En la computadora. Para cortar, Lili. Para cortar, le tienes que poner, dependiendo si tienes Maker o tienes la Explorer. A ver, parece que ya está. Miren, ya está. Lo que pasó fue que se planchó, pero nada más de un lado. Miren. Y esto de en medio quedó, le que le faltó. Entonces, vamos a ponerle... Otra vez esta. Hola. Practica y luego lo comienzas. Pues, de hecho, para esto son los lives. Para que practique yo y ustedes vean si funcionó o no funcionó. Porque no, aunque había planchado así con este material de poliéster. Para ahorita saber cuánto tiempo le pone a la plancha. Ah, es en la aplicación. No es la aplicación, es la página. La página de Cricot. Se llama Cricot Heat Guide. Hoy estamos planchando HTV en poliéster. Pero como mi esta lapicerita es bastante sencilla y muy barata. Por ejemplo, también iba a usar una del dólar. El material, no sé si va a agarrar bien el HTV. Pero sí se llama Cricot Heat Guide. Miren, de acá arriba sí se pasó, pero... Sí o sí hay que activar las planchas a la aplicación. No, no necesitan la aplicación. Eso que les enseñé no es aplicación. Es la página de internet de Cricot. Que es una guía nada más para saber qué tanto se necesita. No tiene que ver la plancha con la... O sea, no están relacionadas una con otra. Solo me va a dar una como idea de cuánta presión y cuánto temperatura y tiempo. Se lo pegué en la mochila y no pegó bien. Sí me pusiste tú que no pudiste, ¿verdad, Maribel? No se quema el plástico. Pues le tengo abajo una toallita y miren, no le ha pasado nada. ¿Qué se le pasa si pone directo al papel? No le pasa nada, pero como este, por ejemplo, en algodón yo no le pongo nada. Pero, si es este, por ejemplo, en este caso poliéster, me da miedo que sea como demasiado. Pero este, este transfer tape o este mask tape que tiene Cricot, se puede poner directo. Hay videos de Cricot donde ellos mismos planchan sin ponerle la hoja de teflón ni nada. Yo quiero el cupón. Eli, ¿tienes Instagram? Que me escribas. Si tienes Instagram, escríbeme. Ahorita estoy nada más absorbiendo el calor con este mármol. ¿Cómo vamos con los likes? Gracias por las rosas, Cindy. ¡Qué linda! Muchas gracias, muchas gracias. Hoy estamos planchando un diseño en una como tipo lapicera. Vamos a ver si se pegó. Sí se pasó, pero se me hace que sí le falta tantito más calor. Hay que hacer un logo de la América. ¡Sí! Sí me gustaría, me gustaría. Aunque no sé si tengamos por ahí algún enemigo. El marble lo que hace es que absorbe el calor. Porque dentro de las instrucciones de Cricot es que no debes de, este, quitar el mask tape cuando está caliente. O sea, la capita, esa protectora, no se debe de quitar cuando está caliente porque te arriesgas a que se te venga igual. O sea, se te despega. Entonces lo tienes que hacer cuando está frío. Hay vinilos que se despegan en frío. Sí, este, por ejemplo, sí, los se despegan en frío. Yo hice una caja de lamedo que es para que se enfríe. Sí, tiene que estar bien frío. Y, de hecho, hay gente que utiliza como los que son como para, cuando uno se pega, que lo tienes en el congelador, esos cubitos o cuadritos que tienes como para los golpes, que son como de gel, esos los usan para... para enfriarlo. A mí me gusta el mármol porque el mármol lo absorbe muy bien. Yo creo que ya... No se ve mal, no se ve mal. Es una prueba nada más. Y como aquí todos somos novatos y principiantes, pues no pasa nada. Si saliera mal, pues ya. Aprendimos que no se debe de hacer así. Gracias por la explicación. De nada, de nada. Sí, este sí lo tenemos que quitar en frío. Yo, por lo general, trabajo algodón. Entonces no tengo este problema del poliéster. Pero sí se puede. Si no, no daría la instrucción Cricot de la temperatura. 42 mil. Gracias. Ya casi llegamos a 50 mil. Tenemos 10 minutos para llegar. Gracias por el follow, toda la gente nueva. Una pregunta con el transfer paper. ¿Es otro paseso? Sí, porque el transfer paper... ¿Te refieres a las transfer sheets? ¿O te refieres a las... ¿Como la que enseñé que está impresa? ¿O al vinilo permanente? Que ese no lleva calor. Moni, otra vez viniste tarde. Alguien en el grupo publicó que el rollito iba a estar en especial. ¿Ah, sí? Sí, qué bien, Martuchis. Vamos a esperar a que se enfríe. Un poquito. Pero por ahora no se ve mal, miren. Gracias por las rosas, Cindy. Qué linda. Muchas, muchas gracias. Qué linda. Qué generosa. Muchas, muchas gracias. Ah, miren, ya. Cuando ustedes despeguen su transfer... O su mask tape, se tiene que ir muy fácil. O sea, no tiene que tener mucha resistencia. Se lo quitan despacito, pero que no les cueste trabajo. Si no se está despegando bien, quiere decir que todavía le falta calor. Miren, ahorita está como que resbalando bien. Ahí está. Listo. Sí quedó. No perfecta por los errores del corte y por el calor, pero miren, se ve bien. Ahí va a apagar esta que anda de loquita. Angélica, sí. Ya llegaron casi al final. Miren, estamos casi en el final. ¿Les gustó? Pónganme ahí un emoji doradito. Sonia, nunca contestas mis preguntas. Escríbeme otra vez tu pregunta, 1974. No me salen todas las preguntas. Hay veces que me escriben y no me salen. Vuelvanme a escribir. Hermoso, yo quiero el transfer. Quedó muy bien. Brunchesca, gracias. Miren, ahí está. Entonces, bueno, nada más es para que se den una idea que sí pueden ustedes con vinil regular personalizar, por ejemplo, la lonchera, la mochila, algo de sus hijos. Por ahí, no me acuerdo quién me había dicho de impreso. Yo les recomiendo para impreso otras cosas. Miren, y este está a salvo. No, no le pasó nada. Por si andaban con el pendiente. ¿Tienes cupón de Koala? De Koala todavía no, pero de HTB Ron sí tengo cupón. Quedó lindo, te quedó súper bello, se mira espectacular. Saludos desde Ecuador, gracias por compartir. Gracias, detalles, muchas gracias. Espero que les guste. A mí me gustó, a mí me gustó, quedó bello. Voy a hacer una mochila para mi hija que va a empezar la escuela. Sí, este justo me lo pidieron para este Back to School. Este, les digo, fue nada más un ejemplo. Me costó un dólar más el vinil. Pero bueno, ahí quedó bien. Déjenme, los veo para despedirme. Ay, ahora sí. Koala, queremos cupón. Sí, sí, tengo que escribirles porque me dijeron que tal vez sí me daban cupón. Entonces tengo que escribirles. Hermoso, soy de Perú. Gracias, Vanessa. De todas maneras, por ahí, si no les termina de contestar, si alguien me escribió y no le contesté, Lola Herrera quedó padre. Gracias, Lola. Si no les contesté, si alguien por ahí me dicen que no les contesté, escríbanme en Instagram. A veces somos muchos y me escriben y se me van ahí las preguntas. Entonces, si no les contesté, escríbanme en privado en Instagram. Si quieren clases privadas, contéstenme. También pregúntenme en Instagram. O en TikTok, en los videos. Al ratito les voy a subir otro video de... Ay, no me acuerdo que me hace falta subir, pero les voy a subir el... Ay, gracias, Ponzi y Yarelita por las rosas. Gracias, gracias. Les voy a subir el video de Tasmania, del que hice ayer, de este. Ya lo perdí. Ya saben que yo todo pierdo. Bueno, el task que hicimos, ya lo perdí. Se me hace que lo guardé para no quemarlo. Acá está. Acá está. Este. Les voy a subir. Gracias, Yarelita. Muchas, muchas gracias. Qué generosa. La pregunta que te hicieron fue que si tenías cupón de Koala. Ah, ok, ok, ok. De Koala todavía no. De HTV Ronde sí tengo. Si quieren cupón de HTV Ronde, me tienen que escribir. Les voy a hacer un video, porque sí tengo un cupón que creo que nada más van a ser 10 días, pero es desde la página de HTV Ronde, no desde Amazon. Desde la página de HTV Ronde, lo que sí tienen que gastarse es $39 dólares para que el envío sea gratuito. Bueno, ¿tendrá algún video para poner foil en las tarjetas? Sí, hay un video de, creo que dice quinceañera o tarjeta de 15 años, ese tiene foil. Pero se me hace que pronto vamos a hacer este, otro video. Bueno, tenemos que hacer la tarjeta, la clase de tarjetas de Business Card. Esa me parece que la hacemos mañana o el sábado. Gracias por la clase de hoy. Gracias por el panda, Yarelita. Gracias por todos. En el plástico se puede poner vinil adhesivo. Sí, en el plástico le pueden poner vinil adhesivo. Gracias por la clase. Aquí, así quedó, Evelyn, para los que no vieron. ¿Sí lo ven? Gracias por la clase, muy lindo. Transmites mucha energía positiva, bendiciones y muchas gracias. Gracias a ti, Wendy. Muchas gracias. Quedó hermoso. ¿Cómo estás en Instagram? Todo es Sonia Caminante. HTV tiene embrioso a México. Creo que sí. ¿Qué ocupamos para la clase de mañana? Unas shadow boxes hermosas. Así, todas las peticiones que quieran que hagamos, si me las ponen en el grupo o me las ponen en los videos de TikTok, me sirve mucho para acordarme porque se me va el avión de tantas cosas. ¿Qué crees que necesito para empezar aparte de Cricot? ¿Para hacer qué? Genoveva, luna. ¿A qué hora haces tus lives? Estoy de lunes a jueves 3 de la tarde. Ahorita son casi las 5 de la tarde. Lunes a jueves 3 de la tarde. Viernes 10 de la noche. Sábados 1 de la tarde. ¿Dónde compré la bolsita? En Walmart. Y me costó un dólar. Ni siquiera fui al Dollar Store porque estaba en Walmart y fui al área de cosas de escuela. Y miren, es como para las binders, para las carpetas. Muy bueno, estos en vivo se aprenden mucho. Gracias. Pero bueno, me despido. Les mando muchos besos. Gracias por los 56 mil. Casi 57 mil likes. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Me parece que... Es que no estoy segura qué vamos a hacer mañana y el sábado. Pero a ver si me pueden poner ahí en Facebook. ¿Qué teníamos pendiente? ¿Cuánto se puede vender este? Híjole. Pues yo creo que unos 5 o 6 dólares. Porque en realidad el material es muy barato. Y no fue tanto de HTV. Es una sola capa. Entonces yo siento que unos 6 dólares. Gracias por todo. Bendiciones. ¿Cuándo harás camisas con la impresora? ¿Quieres un diseño impreso? Me gusta la idea, Karen. Porque no hemos impreso para transfer sheet, ¿verdad? No hemos impreso. O sea, de hecho sí tenemos impreso, pero no lo hemos hecho en vivo. Te quedó hermoso. Gracias. Gracias a ustedes. Pero bueno. Ahora sí me despido. Si tienen dudas, escríbanme. Si no les contesté, escríbanme en privado. Invitaciones también las tenemos pendientes. Todo lo que tenga pendiente, recuérdenmelo porque se me olvida. Me encanta tu contenido. Gracias. Me encanta que les guste. Les mando muchos besos. Que estén muy bien. Y nos vemos pronto. Si ven algún, por ahí si me faltó algo, vean los videos de YouTube. Les mando muchos besos. Pero sí, voy a hacer algo de pintar porque hace mucho que no, que no pinto. Y lo que me gusta más es hacer esto, que está ahí de ahí. ¿Tienes envíos a Barcelona? Todavía no, pero yo creo que sí puedo preguntar. Nah, jade. Escríbeme por Instagram. Pero bueno, me voy a los 60 mil likes. Les mando muchos besos y bendiciones y que estén muy bien. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.